¿Qué está pasando? Vamos con Pedrito Sola. Es Isidora, no Isadora, le dice Fred. Ay, ya, me metí ácidos. No sé, crean. Isidora. Isidora Vives. Ajá, ya. Ok, y se reencuentra con Mayri Villanueva. Si nos dejan. Bueno, vámonos, vámonos con Lineth Puente y Pedro Sola. Este pleito continúa. Resulta que el fin de semana se volvieron virales por esta, por esta palabra de que le dijo Pedrito Sola a Mónica Castañeda sobre Lineth Puente, ¿no? La cámara estaba captándolo y, pues, bueno. Dicen que Lineth y Pedrito. ¿Qué le dijo? No, no sejes con la duda. Ah, mamona. Mamona. No sea mamona, le dijo. Se ama muñeca. Le dijo mamona. Bueno, total de que entonces yo les conté que sí hubo discordia. Ajá. O sea, que a Lineth, así que digas tú que le aplaudió y que le dijo, le voy a hacer un homenaje al tío Pedro, no, ¿eh? Pero entonces, frente a las cámaras, todo es cordialidad. Claro. Armónica y felicidad, ¿no? Por supuesto. Resulta que frente a la cámara ayer, eh, Daniel sugirió no hablar de Lineth, porque luego te dan en la Mauser, ¿ok? Y aceptó que dijo al aire que la conductora era mamuchis. El comentario causó risas a Lineth, quien afirmó que ella, escuchen bien, le dice viejito amargado. Ok. Ok. Y dijo, y si soy bien viejito amargado. Y si soy ama. Si soy ama, dijo Pedro Sola. Y destacó que le vale gorro que se tergiversa en los comentarios. ¿Qué hace? Dijo, nos llevamos pesado. Agregó Mónica Castañeda. Ahora, dice, mi mamá decía, juego de manos es de villanos. Si se siguen llevando pesado, pues aguanten. Aguanten porque Lineth no aguantó. Lineth no aguantó. Y tú lo sabes, Lineth, que yo no miento. Yo no miento. Entonces, si Lineth se enojó al principio, a lo mejor ahora ya como que ya se relajó, como lo dijimos ayer. Yo no voy a quedar como la mamona, la villana, como la que no se sabe reír de los, pues, de las ocurrencias, digamos. Del tío Pedrito. Mejor me aliviano, soy la cool. Exacto. Exactamente. Y todos contentos. Hola, morritos. Me encantan sus ocurrencias, dice Aarón en Rubís. Gracias, Aarón. A ver, dice Alma Valverde que Lineth no se enojó. Dice que ni cuenta se dio y no se enojó. Es que no, no se enojó allí. Es que ahí no se dio cuenta. Se enojó de cuando ya se volvió. Y claro que no se dio cuenta porque lo dijo entre, o sea, no lo dijo, sino que lo dijo dibujado con sus labios. Sí, sí, porque estaba un invitado y el tema era otro, ¿no? Él no pensó que la cámara lo estaba captando. Sí, a lo mejor él planeó todo esto. No se haga como maquiavélico, Pedrito sola y decir, ay, hace mucho que no hablan de... El que Pedrito es lo máximo, es lo máximo, no creo. Oye, tantos años en ventaneando y no sabe dónde están las cámaras o si están prendidas. ¿Quién sabe? Me hace que ahí también hay... ¿Quién sabe producir? El que se lleva se aguanta, dice Tamalito. Que esa palabra no se dice por todos en México, que no es parte de la cultura, dice Mari. Claro, pero pues ahí también palabras que en la tele no se dicen. O, no sé. Pues sí, aparte depende de la confianza que le tengas a cada quien, ¿no? Y cómo te lleves con cada quien. Pero yo tengo entendido que los conductores de ventaneando en general se llevan muy bien entre ellos. Pues dicen que se llevan pesados, ¿no? Es que el tío Pedrito es muy pesado. A ver, la gente no sabe, pero Pedrito, o sea, uno lo ve como, ay, el señor grande, pero es el más tremendo. Una vez... O a lo mejor se aprovecha de que ya está grande por decir, me van a perdonar todas mis majaderías o todas mis... Es que es más irreverente. Todo lo que dice. De hecho, en la vida real, es más irreverente Pedro que Daniel. O sea, Daniel es en la tele. Daniel es caballeroso y muy educado fuera de. Y Pedro es tremendo, ¿eh? Tremendo. Es muy divertido, pero es tremendo el tío Pedrito. ¿Cómo de que no? Doris Vega, hola chicos. Saludos, solo pasé a dar mi like. Los veo grabaditos. Gracias, mi Doris. Ah, muchas gracias. Qué bonito cuando nos dicen eso, ¿no? Sí, está padre. Estén presentes, vienen con el cariño, nos dan un me gusta y aunque no nos puedan ver todo el programa, luego lo ven. Eso está bonito. Muchas gracias.